Muy buenas noches amigas y amigos, nos encontramos en otra noche de debate, pero con un tema ya debatido en este espacio, pero con el compromiso justamente de traerlo nuevamente, si es que no tenía avances o para monitorear el avance. Y es un tema que estoy convencido que a todos nos tiene harto sugestionado cuando hablamos, para bien o para mal, el tema de la construcción del metrobús. Otro episodio más que hoy queremos dejar constancia en este espacio y para ello tendremos a afectados y también responsables de la obra. En primer lugar, le quiero agradecer muy especialmente al abogado Guillermo González, representante de varios frentistas. ¿Qué tal el doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo te va? Buenas noches a vos y adelante la audiencia. Me gustaría decirte que es un placer tenerte aquí otra vez, pero creo que las condiciones no son las favorables para decir eso, doctor. Un placer es venir, el placer que está frustrado es allá en Eusebio Ayala y Mariscales de Arriba. Exactamente. Doctor, ¿cuánto de octubre del año pasado estamos hablando con nuestro programa? ¿Cuántos metros lineales para que tengan más o menos idea la gente se avanzó? Lógicamente sin caer en el facilismo de negar que hay otras obras como el tema del entubado y más cuestiones que se están haciendo, pero ¿cuánto es lo que se avanzó? Bueno, te voy a decir correctamente que se avanzó 800 metros. 800 metros fue lo terminado por la empresa costratista en 18 meses. ¿En 18 meses? 18 meses es lo que ellos tardaron en terminar, 800 metros que sería desde la Universidad Nacional hasta Pastora Céspedes. Evidentemente eso ocasionó un detrimento económico cuantioso y inconmensurable a los propietarios de comercios, frentistas, trabajadores y demás. Hoy estamos hablando de más de 90 comercios cerrados en esa zona y más de 500 desempleados, evidentemente porque los comerciantes ya no pueden sostener sus negocios. Quizá pareja un poco naif la pregunta, pero me parece importante aclarar esto. ¿Son comercios que pueden recuperarse una vez que se instale o por el modelo de transporte que va a tener tampoco se va a recuperar ya la capacidad productiva de estos comercios? Bueno, el transporte en sí no es el problema. El problema es la obra, la ejecución, la forma como se quiere plantear y encarar la cuestión. Estamos hablando de que el transporte público no puede ser un factor negativo para las empresas, al contrario, tendría que ser positivo, ¿verdad? Y si es más moderno, mejor. Pero, a vos al querer cercenar toda la avenida, ¿por qué? ¿Qué pasa? En la única zona donde entra realmente el proyecto que ellos encaran es en la zona que ellos terminaron, los 800 metros. Posteriormente, ellos tienen que entrar en un conflicto mucho más grande que es que la avenida no te da el ancho suficiente. Eso implica que vos tengas que expropiar, que tengas que expropiar prácticamente 12 a 15 metros, dividido dos por cada franja, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hoy el Ministerio de Obras Públicas, mediante su gerente, el señor Alcaraz y otras autoridades, han manifestado que ellos no tienen el dinero para expropiar y mucho menos para indemnizar cuestión que en el artículo 39 de la Constitución Nacional les obliga a ellos cuando causan un daño y perjuicio. Entonces, estamos hablando de un proyecto que no tiene planificación para mitigar la cuestión, no tiene proyecto ejecutivo terminado. Eso lo dijo el Intendente de Fernando de la Mora en una resolución. Ellos no tienen planos ni planillas aprobadas y, por ende, hoy nosotros los afectados nos vemos indefensos realmente. No sabemos qué va a pasar, cuándo va a terminar el cronograma. Ahora ya se violó en todos los sentidos, están atrasados, pero no hablamos de cinco o seis meses. Estamos hablando de más de un año y medio de atraso. Hay, doctor, una cuestión que usted mencionó que no quiero dejar pasar, que es ya el pronunciamiento oficial de la Municipalidad de Fernando de la Mora. No sé en el caso de la Municipalidad de Asunción, pero he escuchado a algunas autoridades municipales de Asunción manifestar exactamente lo mismo. El Intendente. El Intendente dijo que no había planos de obras aprobados y que eso podría llegar a suponer una dilación aún mayor en este proyecto. Total, porque acordémonos que existe la autonomía municipal. Sin planos ni planillas aprobadas por el municipio, ellos no pueden entrar en Asunción. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de un proyecto que está en ejecución, pero no tiene planos aprobados ni en Fernando de la Mora ni en Asunción? Otro grave hecho que demuestra la falta de planificación y estudio real que existe en este proyecto. Acá, evidentemente, no se hizo nada de esas cuestiones. Se utilizó el dinero de otra manera para lo que se veían estudios de mitigación, estudios de impacto socioeconómico que no existen. Porque, ¿qué pasa, Sebastián? Si una obra no puede traer un detrimento económico a la gente de alrededor. No puede. Es mentira esa cuestión de que alguien se va a ver afectado por una obra. No puede traer afectaciones masivas. Tendría que ser el daño lo más mínimo posible. Entonces, estamos hablando que hoy no existe parte social. Hoy no existe estudios sociales. Esto se está llevando, como mil veces lo hemos manifestado, a tambor batiente, sin planificación, sin cronograma. La afectación ya es muy grande. Va a seguir la afectación. Ellos no tienen dinero para indemnizar. Ellos no tienen dinero para expropiar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Hoy tenemos que parar la pelota, reestructurar el proyecto. Si tenemos que tardar seis meses, tardémoslo. Pero tengamos un proyecto real, serio, que ocasione un beneficio, no un perjuicio, como hoy está demostrado que causó. A mí me tocó estudiar la primera parte del proyecto. Y, lógicamente, había dos componentes que eran bastante llamativos que se dieron después. Porque ya terminó mi periodo parlamentario y eso quedó ya en manos del Parlamento, que ahora está saliendo. Uno era un crédito atado para tener una idea. Los créditos generalmente que dan los organismos de cooperación están, lógicamente, muy condicionados, gracias, doctor. Muy condicionados a una determinada ejecución de la obra. Después se liberó eso. Pero también había un componente de indemnizaciones. Yo recuerdo, porque una de las discusiones principales era el tema de indemnizaciones. Y ahora, doctor, solamente para ratificar en lo que me había manifestado. El Ministerio de las Públicas le dice a ustedes que no hay rubros para indemnización. Correcto. Así han manifestado públicamente ellos. Y es más, lo que vos estás manifestando es tal cual. No cambió nada desde la época en que vos eras legislador. Ese crédito sigue atado, pero evidentemente, en contubernio con el Banco Interamericano de Desarrollo y sus representantes, se omitieron toditas las condiciones. Una y la más grave de las condiciones decía que tenían que haber planillas, planos y documentos aprobados por los municipios. Tenían que estar vializadas todas las calles. Eso hoy no es cierto. Calles alternativas no existen. Están todas con baches, están todas remendadas. Eso se sufrió en San Lorenzo. En Fernando de la Mora se sigue sufriendo. En Asunción, cuando lleguen, no me quiero ni imaginar lo que va a ser. Decía también que todas las expropiaciones que tenía que tener el proyecto para realizarse debían estar finalizadas antes de iniciar la obra. Así es. Así señalaba la ley. Hoy te quiero comentar un caso. La ley de expropiación dice que el valor que se debe pagar es a valor de mercado, no dice a valor fiscal. Bueno, hoy a Tabacalera Florentín, que es una tabacalera que está en kilómetro 10, por 100 metros cuadrados de su propiedad, le quisieron pagar 3 millones de oraníes. Estamos hablando de una zona que el valor de mercado está entre 300 y 500 dólares el metro cuadrado. O sea, 3 millones de oraníes en realidad en el mercado inmobiliario hoy en día no cuesta ni siquiera una cochera. Un metro cuadrado de una propiedad es 3 millones de oraníes. Sí, aproximadamente. Doctor, una pregunta también que se reitera mucho. ¿Qué pasa con los... A ver, 800 metros avanzó, pero estos 800 metros, los 100 primeros no se cerró, no está viabilizado, se sigue cortado como para que la gente pueda comprender, sobre todo la gente que no ve del interior, la gente que no ve fuera del país. Hay gente que no puede transitar porque definitivamente esos 800 metros están cerrados al tránsito. Esos 800 metros hoy están terminados con capa asfáltica y hormigón nuevo. Sí, lo vemos en la foto. Claro, es la foto que nosotros vemos. Pero ¿qué pasa posteriormente a los 800 metros? Hay otro frente en el cual solamente se avanzó del lado sur, del lado norte no se avanzó. Si vos ves las paradas del medio hoy que se realizaron, hoy quedan en un solo carril, uno solo, tanto para transporte público como vehículos particulares. Por eso es que pasando esos 800 metros, que están muy lindos, pero no entran en la realidad, uno se encuentra otra vez con un cuello de botella y eso causa un congestionamiento gigantesco. Digamos que hoy día ellos están en un avance del 30% de la obra, en agosto termina la concesión del crédito, ellos tenían que entregar en 22 meses, ellos están a 18 meses de ejecución, les sobra apenas, les sobra 6 meses para terminar hasta General Aquino, hasta General Aquino, o sea... En la mediación del Colegio Nacional de la Capital más o menos. Sí, 9 kilómetros más. Si ellos 800 metros pudieron hacer en 18 meses, no van a terminar, no van a terminar, es imposible. Nos quedamos ahí otro en un ratito y nos vamos a la pausa. Correcto. Vamos a ir a la pausa, estamos con el abogado Guillermo González, él es abogado de los frentistas, aquejados, afectados por el tema de las obras del Metrobús, en un drama que parece no tener fin. Hay algunas preguntas que quedan pendientes, entre ellas, qué es lo que esperan los frentistas o cuál sería la posible solución, que estoy seguro que ustedes también, quienes lo quieren saber, no se vayan, volvemos después de la pausa. Seguimos conversando con el abogado Guillermo González, abogado de los frentistas del caso Metrobús, una obra de nunca acabar. Doctor, cuando estuvimos en el mes de octubre, hacías algunos vaticinios que en algún momento dijeron que eran conjeturas, que en realidad sí se iba a avanzar, que en realidad era la primera parte nada más y después iba a tener una gradualidad en velocidad de obras, que esto iba a ir mejorando y progresando. Sin embargo, aparentemente es lo que se había prevenido o previsto por parte de los frentistas y víctimas de estas obras, porque aquí en ningún momento se quiere víctima, o sea, en ningún momento se está hablando sobre el tema de la debilidad o no de un proyecto que va a transportar a, qué sé yo, un millón de personas diariamente, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de qué es lo que va a ocurrir con los frentistas allí. Parece que se cumplió todo lo que estábamos previendo, lo que usted dijo en este mismo programa. Se cumplió todo y se agravó. Esa es la realidad. Nosotros habíamos vaticinado en su momento que ellos no podían tener un trabajo efectivo debido justamente que la empresa que hoy está trabajando no tiene una máquina en el país. Tiene una oficina, una secretaria y un ingeniero. Es todo lo que posee en este país. Hoy ellos concesionan todas las maquinarias, solicitan alquileres y demás. Por ende, ellos no tienen la capacidad constructiva que habían manifestado en su momento. Después se agravó con lo que vuelvo a manifestar. Más de 90 comercios cerrados y más de 500 desempleados por la falta de planificación en las cuestiones socioeconómicas, en las cuestiones de mitigación y en la cuestión constructiva también. Ellos no previeron que no contaban con el ancho suficiente posterior a esos 800 metros que estuvimos hablando anteriormente y no los van a contar hasta General Aquino. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que expropiar una cantidad inmensa de propiedades, que la propiedad privada está protegida por la Constitución Nacional y se tiene que dar un previo pago recién para poder adquirir. Y ellos no cuentan con ese dinero. No previeron absolutamente nada. El BID no les controló. No le importó la parte social, siendo ellos un banco de desarrollo. Y evidentemente el Ministerio de Obras Públicas tampoco le fiscaliza a esta empresa. Tampoco. ¿Qué pasa? Hoy tenemos este perjuicio y la gente falsamente está creyendo de que esto va a traer un gran beneficio económico a la ciudad. No, no es así. Si vos no contás con la cantidad de metros, no contás con las medidas necesarias para mitigar el daño, porque vuelvo a repetir, una obra no puede traer daño, no puede. Es imposible. Tiene que ser mínimo o tiene que ser nulo el daño. Bueno, si no podés contar con todas estas cuestiones, ¿qué va a pasar con la avenida? Se va a convertir en una avenida como Madame Lynch, una avenida fantasma. ¿Ustedes creen que puede terminar en eso? Pero si ya tenemos 90 comercios cerrados que se fueron, eso se puede constatar. Hay que ir a ver y vas a encontrar alquilo, 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 al vendo, vendo, vendo por todos lados. Se está transformando. No digo yo, no es capricho, no es lo que decimos los prenditas, es la realidad. ¿Esto tiene acciones judiciales en este momento? Sí, justamente hoy tenemos una reunión en la cual ya se van a decidir las acciones de amparo constitucional y inconstitucionalidad, ¿verdad? Sobre la obra. También una denuncia a la municipalidad de Fernando de la Mora y de Asunción por la inacción o la omisión que están cometiendo. Una pregunta un poco inocente. ¿Cuál es la expectativa que tienen con respecto al fallo de la justicia en este tema? Cuando vemos que hay una ministra de la Corte que en este momento está dimitiendo, en proceso de dimitir para ser vicepresidenta, para ser vicepresidenta, aparentemente habría una conversación muy fluida entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia a partir de este caso puntual, digo yo. Te voy a contestar de uno al diez. De uno al diez tenemos una expectativa de dos. De dos. Imagínate, porque todos en este país sabemos, y está demostrado con los casos de los audios que se filtraron y demás, que la justicia genuflexa al poder de turno, totalmente genuflexa. Ellos están arrodillados al poder de turno y parte del poder de turno es el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Adona, que consiguió fallos para no ser auditado por la Contraloría General de la República. Ese es un punto que me gustaría nuevamente rescatar, doctor, porque lo trae a colación en una hora que va a necesitar en algún momento algún tipo de auditoría ya interna, digo, interna hablo de la Contraloría General de la República o ya externa que de soñar, pero bueno, alguna empresa auditora que venga y diga, estos señores deberían haber hecho así o asado. O sea, esto va a terminar finalmente con una demanda de indemnización, los dueños van a terminar probablemente, y si suman muchos votos, mira lo cruel que te digo, pero aquí nos caracterizamos por hablar con absoluta crudeza. Si suman muchos votos, ¿va a ser una cuestión política e ir a pedir una indemnización en el gobierno? Es que corresponde. ¿En el Congreso? Corresponde. El artículo 89 de la Constitución Nacional dice que por los daños y perjuicios que causa el Estado debe indemnizar justamente. Si el Estado nos causa un daño y perjuicio en alas del progreso, como ellos manifiestan, tienen que ser indemnizados todos aquellos que fueron damnificados por culpa de esto. Corresponde. Por más de que hoy, hoy Sebastián, yo te digo, la gente no quiere dinero. La gente, el frentista no necesita dinero, necesita trabajar. ¿Quieren que el trabajo, o sea, quieren que se restituya el tránsito en la medida de lo posible y que puedan tener el mismo flujo de clientes? Nosotros necesitamos planificación. Planificación es la palabra que es la piedra angular de todo esto. Hoy no hay planificación, no hay estudios de mitigación, no hay estudios sociales, ya está demostrado que no hay, no tenemos proyecto ejecutivo, no tenemos obra, planes, perdón, disculpame, no tenemos planos ni planillas aprobados en los municipios. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos que parar la pelota. Podemos repetir la cifra global de daño que hasta la fecha está sufriendo el sector privado. En los frentistas no estamos hablando de las personas que por azar pueden ser vendedores informales de la zona o vendedores ambulantes de la zona, o sea, que también tiene un impacto, lógicamente, la economía informal le da también esa precariedad que justamente no lo tenían quienes eran propietarios porque dijeron, yo me instalo acá con mi título de propiedad, hago mi inversión, quiero hacer un negocio legal, tengo mi RUC, tengo mi ceroa tributaria, tengo mi patente. En el comercio formal de UCB Ayala hoy tenemos, como te dije, más de 90 comercios cerrados o inquilinos que ya se fueron, tenemos 500 desempleados por, obviamente, si vos no podés más comerciar, no podés más pagar salarios, tenés que lastimosamente echar a tu personal. Lógicamente. Y te hablo en porcentaje, según lo que se manifiesta y según lo que dice la Asociación de Propietarios y Comerciantes, tenemos una afectación del 70% de disminución en lo que era la rentabilidad comercial que teníamos antes. Entonces, estamos mal, Seba, esa es la verdad, estamos mal. Y por culpa e ineligencia del Ministerio de Obras Públicas, que hasta hoy hace, estamos hablando de cuánto ya de este proyecto, cinco años estamos hablando. Hoy no pueden ellos desarrollar una mesa de trabajo real en la cual nosotros seamos verdaderamente los principales artífices de este proyecto. Hoy no pueden ellos indemnizarle a nadie, no pueden llevar a cabo una obra en tiempo y forma. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda parar esto, restituir lo que estamos haciendo y rediseñar esto. Esa es la verdad. Lastimosamente mucha gente va a decir, pero no se puede parar la obra porque si no va a haber más daño. No es cierto, Seba. Mientras sigamos sin planificación, vamos a tener un daño inconmensurable. Cuando tengamos planificación y podamos ser todos realmente artífices, estar de acuerdo de esto, esto va a avanzar rapidísimo, va a tener una afectación cero y vamos a poder realizar las cosas como tienen que ser, en tiempo y forma. Ahora, para llegar a esa planificación, un tema muy importante lo tocamos aquí en el programa días atrás, capítulos atrás, el tema de la planificación. El tema, también para saber, para tener la planificación, uno debería tener un mínimo de contacto, pero doctor Boca va a señalar que no tienen diálogo con el ministerio. No tenemos diálogo porque las mesas que se han formado en su momento fueron meras reuniones de café, eso fueron, en la cual nosotros nos íbamos a sentar, charlábamos, pero ni una consideración por parte del Ministerio de la Pública, ni una consideración a lo que nosotros peticionábamos, jamás fuimos tenidos en cuenta y eso está demostrado en la realidad, en la calle uno lo puede sentir. Esa es la verdad. ¿Y qué tenemos que hacer? No nos queda otra que seguir manifestándonos a pesar de que esto va a afectar a la ciudadanía. Y también tenemos que meter acciones judiciales a pesar de que la justicia genuflexa y sabe bien que hay un perjuicio. Los jueces y los ministros de la Corte no creo que ellos no lean los periódicos, no vean los canales de televisión. Ellos saben bien qué está pasando, pero igualmente yo tengo una perspectiva muy negativa de que harán algo, ¿verdad? Pero eso es lo que nos queda para que el ministerio hoy día pueda sentarse realmente a dialogar con nosotros, puedan ellos parar esta cuestión. Evidentemente hay que rescindir el contrato con esta empresa porque la negligencia es manifiesta, es muy grave y tenemos que replantear, tenemos que trabajar todos. Los frentistas quieren un mejor modelo de transporte público, por supuesto que sí. La ciudadanía quiere también. Capaz el Metrobús no era la mejor opción, pero es una opción buena y válida. Los frentistas no quieren indemnizaciones, no quieren plata y desmiento al ministro de Obras Públicas que dijo que hay avivados, que quieren dinero. Nadie no quiere su dinero. Queremos trabajar, queremos que se respeten las leyes, queremos que se respete la ley del Metrobús, queremos que se respete la Constitución, queremos que se respete la propiedad privada y para eso tenemos que sentarnos, dialogar, parar la pelota. Estamos haciendo mal, el ministerio tiene que ser autocrítico, es decir, estamos haciendo mal. Entonces, eso es lo que nos queda, Seba, sencillo. Doctor Guillermo González, muchísimas gracias por participar esta noche. Estuvimos escuchándole al doctor Guillermo González, él es el representante de los frentistas, ustedes lo han escuchado. Esto lleva a estrados judiciales. Si el ministerio no toma una medida urgente y drástica, el Metrobús va a seguir siendo un padecimiento antes que un avance para la ciudadanía. Pero vamos a ir a la pausa y volvemos enseguida con más de este tema que nos tiene en vilo a todos. El Metrobús, una tragedia o un adelanto. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!